Mi nombre es Marisol Vázquez Figueroa y estoy cursando la licenciatura en psicopedagogía, sede Naranjos, Veracruz. Mi experiencia educativa desde casa. La propia experiencia es el mejor aprendizaje. En la vida hay tiempo para todo, menos para rendirnos. No hay necesidad de tener al frente un docente para que un alumno reciba sus conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros como alumnos somos capaces de dar una mejor calidad de un tema, de un ensayo o de cualquier actividad. Mi tip hoy a mí me funcionó es crear mis propias ideas, abrir los ojos y darme cuenta de lo que estamos realizando. Leer y leer y dar nuestro punto de vista para llevar a cabo un trabajo con mejor calidad hacia el docente. Hoy invito a toda la comunidad UFAD a seguirse preparándose desde casa, formándose y desarrollándose por medio de sus habilidades y aprendizajes y conocimientos de todo individuo. Debido a la adversidad que hoy estamos presentando. Gracias. 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 Gracias.